El embarazo normalmente es una etapa de alegría y esperanza. El diagnóstico de cáncer puede ser devastador cuando el embarazo y el cáncer se producen al mismo tiempo y presentan desafíos especiales para las pacientes y los médicos. Depende mucho también del tipo de cáncer. Si es un cáncer en estadios tempranos, el embarazo ya es en etapa final, a lo mejor se puede tomar la conducta junto con la información que se le da al paciente y de acuerdo con ella, de esperarse, no sé, un mes, dos meses a iniciar el tratamiento, tomando en cuenta también si no es un cáncer agresivo, un cáncer de avance muy rápido o cosas parecidas. Pero si el diagnóstico de cáncer se hace en las etapas iniciales de un embarazo, definitivamente lo que hay que hacer es iniciar el tratamiento con quimioterapia, porque si nos queremos esperar los seis, siete, ocho, nueve meses a que se termine un embarazo, muy probablemente el cáncer acabe con la vida de la paciente y acabe con la vida del producto. Las mujeres que desarrollan cáncer mientras están embarazadas pueden ser atendidas sin perder a su bebé. Pero no se efectúa, perdón, el aborto en forma rutinaria a la paciente que se le diagnostica cáncer. El cáncer de mama, la leucemia, el linfoma y los melanomas malignos son los cánceres de mayor incidencia en mujeres embarazadas. En realidad es una cantidad muy baja, yo creo que en los últimos cinco años habríamos tenido unos cuatro o cinco casos de coexistencia simultánea de embarazo y algún tipo de cáncer. Las dos situaciones más críticas que hemos visto es en dos pacientes con leucemia, que como sabemos la leucemia es un padecimiento de avance, un cáncer de avance muy rápido, extraordinariamente rápido, y en esa situación la situación es más complicada. En los dos casos tomo la determinación adecuada de dar quimioterapia, en los dos casos hubo pérdida del producto, pero los dos pacientes están vivos hasta la fecha. Yo creo que tienen ahorita una sobrevida más o menos de cuatro, tres a cuatro años por ahí. Según las estadísticas, el cáncer afecta alrededor de una en mil mujeres embarazadas. La preocupación más importante sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer es evitar la quimioterapia durante el primer trimestre, cuando existe el mayor riesgo de malformación de órganos en el feto. Informo para Tiempo y Espacio, una lente Edgar Tapia, reportero Martín Saúl Ceniceros.